Hola a todos los que me están, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo un video, una charlita, una platicadita y es que quiero platicarles acerca de mi experiencia al ver la película de animales fantásticos no he leído ese libro, la verdad que desde que salí yo tenía un guateque y si escuchan algunas cosas es que está lloviendo en este instante en mi ciudad así que si escuchan como que es el agüita, tengo música de fondo muy bonita y bueno es que la cosa fue de que siendo muy 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 franca sé que algunos van a estar muy en contra de lo que voy a decir otros van a estar muy a favor de lo que voy a decir pero es que yo sé que no era lo mismo que Harry Potter pero es que la verdad la película no me gustó pero para nadita, nada, nada de nada realmente yo estaba en el cine así me estaba durmiendo, me estaba jeteando horrible o sea ok, ya sabemos que la película se trataba de animales fantásticos y de una época obviamente muchísimo antes de Harry Potter y todo esto pero yo que me considero súper fan de Harry Potter esto no me gustó del todo, o sea de plano yo sentía que estaba o sea todo el tiempo hablaban de los animales todo el tiempo fue eso, o sea no hubo algo que me atrapara, que me envolviera de hecho iba con Juan y también iba con Beto, con Feto y con un amigo y la verdad que todos nos estábamos durmiendo hubo un momento en el que me quedé así como es en serio esto no, no entendí el punto realmente de esta película yo la verdad me imaginaba, esta era mi imaginación obviamente que la escritora iba a escribir un libro acerca de animales fantásticos y cómo encontrarlos y animales obviamente por ejemplo que se vieron en la película de Harry Potter tipo la araña, los dragones, cosas de esas así padres y punto obviamente cosas nuevas pero no, o sea era como que no, me hubiera gustado también haber a lo mejor visto algo de Hogwarts de que a lo mejor era un mago que había estudiado ahí o algo por el estilo pero no, o sea definitivamente no si acaso mencionaron Hogwarts dos, tres veces y yo sé que obviamente, bueno todo fue Nueva York y fue agradable ver algunas cosas de Nueva York porque saben que me encanta pero no, 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 no me hubiera gustado a lo mejor ver más un poco no son los mortifagos o cosas que salieran en la película de Harry Potter o sea a lo mejor y les digo no exactamente igual pero que se pudiera como enlazar un poco o sea que tuviera un pequeño enlace a lo mejor y no tanto pero bueno, realmente esa es mi opinión muy, muy, muy personal como les comento yo sé que muchos de ustedes porque yo veía, o sea también fanáticos de Harry Potter aquí en mi ciudad y ponían en Facebook que la película estaba padrísima que estaba súper entretenida pero es que definitivamente a mí ni siquiera me envolvió entonces yo no sé ustedes pero esto fue como que una muy breve reseña yo quería subir este video porque es algo que bueno, a mí Harry Potter y no sé si alguna vez escucharon esto o no hubo otros videos y ustedes me siguen desde hace mucho Harry Potter fue una de mis primeras lecturas mis primeros libros que yo me obsesioné y que era como que me fomentó literalmente la lectura a mí no es que no me gustara pero no era como que ay si quiero un libro y gracias a Harry Potter yo me envolví en el mundo de la lectura pero yo estuve a punto de comprar el libro no lo voy a comprar yo sé que el libro es completamente diferente siempre a las películas te da otro enfoque distinto aparte utilizas mucho tu imaginación y eso es lo que más me gusta de leer porque tú te imaginas las cosas y cuando ves la película es como que eso no me lo imaginé sí o eso sí o no sé, mil cosas pero definitivamente no voy a comprar el libro o sea, yo estaba tan emocionada y ahora se me quitó hasta la emoción del libro entonces, ok, no y pues me gustaría saber aquí abajo sus comentarios si también a ustedes les pareció lo mismo que a mí de aburrido o si en verdad les gustó y me dice ¿sabes qué, Nuri? es que, o sea, a lo mejor no agarraste el enfoque y era este, este y este entonces me encantaría ver como que sus opiniones aquí abajo porque la verdad que sí quiero saber como que ustedes de qué manera lo vieron y qué manera sí les gustó y como que por qué y otras cosas como que a lo mejor y si no les gustó y pensaron lo mismo que yo también aquí déjenmelo en los comentarios sé que fue un video súper rápido pero en verdad como les comento quería hacer este tipo de video porque, no sé es algo que me gusta es algo que me encanta platicar con ustedes a pesar de que me hablo como tarabilla así que si te gustó este video y te gustaría ver más reseñas como de películas nuevas o algo por el estilo déjame aquí abajo tus manitas arriba no olvides dejarme aquí abajo tus comentarios si te gustó o si no te gustó la película y el por qué no olvides suscribirte al canal y recuerda que yo subo videos todos los lunes, miércoles, jueves y los sábados los jueves recuerden que no es siempre 100% pero los lunes, miércoles y sábados siempre son 100% a las 2 de la tarde hora de México así que yo te veo en un siguiente video bye